El famoso de origen dominicano tuvo una trayectoria casi 50 años en películas. Durante sus últimos meses de vida presentó diversas complicaciones en su salud, como la cirrosis. El primer actor Andrés García murió este 4 de abril a sus 81 años, según dio a conocer la actriz Anaí. El dominicano falleció a causa de varios problemas de salud, los cuales se complicaron en 2022. Este fue el mensaje que escribió la actriz en su cuento oficial de Twitter. No encuentro las palabras. Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón. Mi adorado Andrés, Margarita Potrillo, la esposa del actor, reveló que la protagonista de RBD lo apoyó económicamente en febrero del 2023, pues tenía una amistad cercana. Después de las palabras de la actriz, comunicadores como Patty Chapoy se posicionaron respecto al deceso. Este fue su mensaje en Twitter. Querido arroba Andrés García off, mucha paz y luz para ti. Descanse en paz. Mi más sentido pésame a su esposa Margarita y a sus hijos. Por su parte, el presentador Gustavo Adolfo Infante tuiteó lo siguiente. Con mucho dolor confirmo que muere a los 81 años el actor y galán de gala es don Andrés García en Acapulco. Guerrero. En paz descanse el gran Andrés. Te vamos a extrañar. A la oleada de reacciones, también se sumaron personalidades del ámbito político, como Genaro Villamil. Hasta los últimos días de su vida, el intérprete de Pedro Navaja vivió en su residencia de Acapulco, en Guerrero. Desde ahí, grabó varios videos en su canal de YouTube para contar sus experiencias y dar comunicados sobre su situación de salud. Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana. Pero desde su juventud emigró a México y se asentó en Acapulco, Guerrero, junto a su familia. Ya en playas mexicanas, el actor trabajó como lanchero, hasta que productores de cine vieron en el potencial para llevarlo a la pantalla grande. A los 25 años el dominicano debutó en el séptimo arte con Chanoc 1-9-6-7. Durante 48 años de carrera actoral, Andrés participó en más 100 producciones cinematográficas y teatrales. Entre los más importantes proyectos que estelarizó están su primera película, Chanoc, Pedro Navaja, Tú o Nadie, Los Juniors, Toña Machetes y muchos otros. Luego de su retiro de la actuación, se dedicó a crear contenido para su canal de YouTube y producir su serie biográfica, Los últimos días de Andrés García. Andrés García preocupó a sus familiares y al público desde meses atrás, cuando en 2022 informó que sufría de cirrosis, enfermedad que le provocó fuertes mareos, caídas y debilitamiento grave. De acuerdo con el galán de telenovelas, esta condición fue causada por su juventud llena de excesos. Probé de todo y sin medida, dijo en entrevista con Ventaneando en julio de 2022. A partir de entonces, su salud fue decayendo hasta su muerte. Cinco días antes de que se anunciara el deceso, la esposa del actor, Margarita Portillo, mencionó que la enfermedad degenerativa con la que vivió hasta sus últimos días hizo que su apetito se redujera. En su momento, la ahora viuda del actor dio a conocer que Andrés presentó un cuadro de anemia y neumonía. Debido a estas dos enfermedades tuvo que estar bajo observación médica en un hospital. La saturación de oxígeno del actor caía sin la ayuda de un tanque de oxígeno y, además, la debilidad que presentaba a causa de la anemia complicó aún más el panorama. Aunado a ello, la pareja de Listrión también informó que García habría recaído en su adicción al alcohol y la cocaína. Inclusive, habría tenido una sobredosis a mediados de noviembre, días que pasó junto a uno de sus amigos. Andrea García, hija de Listrión, también reveló que supuestamente su padre habría perdido la claridad mental a causa de encefalopatía hepática, causada por la cirrosis. El protagonista de Tú o Nadie murió alejado de sus tres hijos, Andrés Junior, Leonardo y Andrea. Estos dos últimos llegaron a decir a la prensa que tuvieron problemas para poder comunicarse con su padre a causa de sus conflictos familiares. En repetidas ocasiones, Andrés García arremetió contra su descendencia porque supuestamente ellos se habían comportado de forma grosera con él. Inclusive, en agosto de 2022 dijo que modificó su testamento para solamente heredar a dos personas. Ninguna de ellas fueron sus hijos o Roberto Palazuelos, quien era uno de sus más cercanos amigos. Según el dominicano, su herencia era únicamente para su esposa, Margarita Portillo, y su hermana Rosa. Antes de esta modificación, la única que había quedado afuera del testamento había sido su hija Andrea, pues para Andrés Junior y Leonardo estaba destinado el 15% de su riqueza. Asimismo, el actor dijo en su canal de YouTube que había puesto a la venta la mayor parte de sus propiedades, entre ellas el famoso castillo, ubicado en Tlalpan, en la Ciudad de México. Esta decisión de Andrés fue debido a que su debilidad ya no le permitía estar al pendiente de todas sus casas y prefería tener el dinero para sus cuidados. ¡Gracias!